¡Qué ganas tenía de hablar yo de este juego! ¡Ay, por favor, mirad lo que tengo aquí! ¡Mirad lo que tengo! ¡Esto es maravilloso! Ese muñeco se va a ir después del programa y lo sabe. No, este muñeco no se va a ir a tu bolso, porque además este muñeco lo he hecho yo. ¿Ah, lo has hecho tú? Con mis manos guantecas lo he hecho yo. ¡Oh, yo quiero uno! Sí, sí, es muy fácil. Con alambre, si queréis os hago un tutorial. Con alambre y con lana, pues tenéis un Yarni. Bueno, vamos a hablar de la vuelta de Unravel, Unravel 2, que de hecho se presentó en la conferencia de Sony, de L3. Electronic Arts. Electronic Arts, perdón. Que fue una de las grandes sorpresas de L3. Una de las grandes sorpresas. Fue sorpresa además porque estaba disponible desde ese mismo día. Efectivamente. Dijeron, ya está disponible. Y fuimos como locos a comprar esta aventura de plataformas con nuestro maravilloso Yarni. Bueno, pues Unravel 2 efectivamente está disponible desde ya, desde el estreno de L3, para PlayStation 4, Xbox One y PC. Lo que yo creo que no vamos a tener, me da a mí la sensación, es edición física. Pero bueno. Bueno. Ya se verá. Edición de... Física. Física. Que la estantería va a tener el mismo espacio de siempre. Sí, la estantería no se va a llenar. Bueno, pues básicamente es la secuela del primer título de Unravel, solo que en este caso le han vendido un factor cooperativo porque vamos a tener otro amiguito, también de lana, azul, y bueno, va a cambiar un poco la jugabilidad por el tema de que vamos a tener que gestionar también a nuestro colega para que podamos ir pasando por los distintos niveles, las plataformas, por lo que las mecánicas cambian un poquito, pero sí que siguen manteniendo un poco la esencia de Unravel. Yo en este título veo que sí que las mecánicas, pues hombre, varían un poco y también con el tema de la perspectiva, que le han metido algo más, aunque sigue siendo un plataformas de desplazamiento horizontal, la cámara sí que da un pelín más de juego, es un poco más libre. Lo que sí que no veo en este título, que habrá que ver, es una historia como tan profunda como la que vimos en Unravel, que al final eran las memorias de una señora mayor y demás, pero bueno, sí que nos muestra un poco esas emociones y esos sentimientos que sí que mantiene la esencia de Unravel, ¿no, Laura? Lo que tiene este juego, tiene el mensaje de que cuando estás solo y desamparado y hay alguien en tu misma situación, acabáis creando equipo para salir adelante, que es lo que te intenta mostrar este juego. Efectivamente. Que hace equipo, habla mucho de la amistad, de esta camaradería. Sí, es muy emotivo en ese sentido y creo que te da posibilidad de explorar pues esta unión con un compañero, con el compañero o amigo, familiar, pareja con el que estés jugando a Unravel. Pues sí. Creo que tiene también, a lo mejor no tiene una trama como la de la anterior, pero sí exploras a través de la narrativa, de los puzzles y de las mecánicas de los juegos, exploras pues este sentimiento de, mira, me siento solo, desamparado, estás en la misma situación que yo, vamos a crear un lazo entre nosotros que nos permita salir adelante y me parece muy bonito. Oh, qué bonito, sí es que me encanta, Unravel es maravilloso. Y sobre que no haya edición física, yo creo que dales tiempo, que este es el típico juego que luego acaba saliendo en un pack conjunto con el otro cuando pasa... Hombre, a mí me gustaría mucho, la verdad, que tuviese edición física, pero como lo lanzaron justo en ese mismo momento dije, no sé yo. Yo creo que dales tiempo. Vamos a esperar un poquito. Sí, a ver qué pasa. Bueno, tenemos esos siete escenarios variados, con también unos cuantos niveles fuera de la historia original, es bastante rítmico, es muy rico a nivel visual, La Banda Sonora es excelente, yo creo que es un título que cualquier persona a la que le guste en las plataformas tiene que jugar, porque además no es que tenga una complejidad abrumadora, pero sí que es un título que te resulta muy satisfactorio, porque no tiene ese factor de frustración de lo intento, no es un capjet, o sea, no es una cosa de lo intento, no puedo, lo intento, no, es una experiencia y un viaje para disfrutar. Creo que tiene el nivel de dificultad justo en este sentido. Sí, totalmente. Bruno, ¿qué te parece un Rey Belchu? No sé si has jugado al 1. Sí, bueno, primero, siempre me ha llamado la atención que el muñeco sea de lana, porque la lana es un tejido que no destaca por su resistencia y que esté por el bosque ahí tan feliz, pero, o sea, si o menos fuera de tela vaquera, pero vamos, que son juegos muy bonitos el segundo no lo pruebo todavía, pero siempre es bonito que haya sitio para este tipo de juegos. Totalmente. Que no sea todo, pues eso, la típica franquicia, el tiro loco y... Un triple A, un shooter ahí, sí. Que siga habiendo, pues eso, hueco para destacarse de juegos más relajaditos, aunque yo prefiero el capjet, pero no porque me vaya a lo difícil, porque me gustan mal los dibujos animados. Sí. Pero es un juego muy bonito y a ver si me lo bajo de una vez el segundo. Sí, este es un must have, yo creo, vamos, o sea, yo ya, vamos, para mí era un juego que esperaba mucho y la verdad que me apetecía mucho. Por cierto, a pesar de que sea cooperativo este título, hay que destacar que, bueno, hombre, lo suyo es jugarlo con alguien porque gana mucho más la experiencia, pero si queremos jugarlo solos tenemos la posibilidad de hacerlo. Lo único es que tenemos dos controles, tendremos que controlar a los dos personajes de forma independiente y a veces hay algunas mecánicas que un poco nos ayudan a avanzar, como por ejemplo en el momento en el que tengamos que andar, pues sin hacer uso del trozo de lana que nos une, que es la principal herramienta con la que vamos a ir resolviendo los puzzles, pues podemos unirnos, unir a los dos personajes para avanzar un poco más rápido y que la experiencia siendo solamente un jugador, pues no sea tan difícil, que siga siendo satisfactoria, vamos. José Luis, ¿a ti te gusta Yarni o tú no eres muy fan? Sí, hombre, sí me gusta. He jugado con él la segunda parte también y la verdad es que es un poco la continuación del primero, no cambia mucho. O sea, las mecánicas, yo no me fijo tanto en los argumentos, como sabéis. Me fijo más en las mecánicas, me gusta más un juego si me ofrece alguna cosa distinta. Este, todo el tema cooperativo, la verdad que está bien. También te digo que hay muchas veces que es muy previsible lo que tienes que hacer, es decir, tampoco inventa la pólvora. Pero todo eso se compensa muchas veces con el juego que es muy... A mí me ha sorprendido que es muy rápido. O sea, tienes muchas cosas que hacer muy rápidamente, muy... Es muy rítmico. Te persigue el enemigo, sales corriendo, es el típico que tienes que pensar por donde te tienes que meter para que no te... Como estamos viendo las imágenes, para que no te picotee. Y luego el tema del cooperativo, yo es que tengo un juego que me gustó mucho en su día, que es el Brothers este. El Brothers. A Trail of Two Sons, que es el de los creadores de A Way Out. Sí, sí. Que tenías que manejar dos personajes con el mismo pad. Cada uno lo manejabas con un stick. Entonces, bueno, pues más o menos creo que el control lo han conseguido. Cuando juegas solo, porque yo no he jugado... Yo no soy tan extremo como Bruno, que no tiene amigos. Pero cuando he jugado solo, a lo mejor, pues la verdad es que me ha apañado sin problemas. Y gracias a eso, el juego cambia bastante sobre el primero. Y luego otra cosa que me encanta, que son un poco los gráficos. Los gráficos. Si le viene al primero, que es muy bonito. Es precioso. Quien ha visto lo que son plataformas y lo que es ahora. Y la verdad es que a mí me parece que es un juego de los típicos que hay que tener. Sobre todo para desintoxicarte de los grandes lanzamientos. De estos triple A que tienes que dedicarles 800.000 horas. Pues echas unas partidas a este, acabas en poquito tiempo y ahora, otra cosa. Además, yo en este título noto, no sé si soy yo, que me parece que el equipo de desarrollo que hay detrás del juego ha hecho el título como con mucho amor. Como con ternura, como con cariño. O por lo menos a mí son las sensaciones que me transmite al jugarlo. ¿No, Laura? No sé si soy la única. Yo creo que la han puesto... Me gusta mucho cómo han cuidado cada detalle, cómo han puesto mimo. No solamente en los gráficos que se ve, que tiene unas texturas espectaculares y que te transmite esa ternura, sino también en el componente emotivo que tiene el juego. Que como hemos dicho, no es un triple A de estos de, Dios mío, unos tiros, una acción trepidante. Pero aquí tenemos otro tipo de experiencia que a veces te apetece en otros momentos. Mira, no me apetece liarme en un campo de batalla a pegar tiros a diestro y siniestro. Me apetece tener algo más recogido, más relajado. Más tranquilo. Más tranquilo. Y que me toque un poquito el corazón, más hondo que otro tipo de títulos. Y es lo que han querido transmitir. Y creo que lo han conseguido. Que lo han conseguido. Yo lo noto en eso y lo noto sobre todo en lo bien que están hechos los escenarios. Hay algunos escenarios que pasas en los que no tienes que hacer ninguna acción, que simplemente son de recorrido, de transición. Y hasta esos escenarios son preciosos y te dan ganas de quedarte así un ratito a mirar todo lo que tiene a tu alrededor solo por contemplar el preciosismo de este juego. Y me deshago en halagos. Y la iluminación está muy bien cuidada. También. Que también le ayuda a... Ayuda mucho. Le da un toque así como al mismo tiempo de... Bueno, sí. De realismo fantástico, diría yo. Sí, sí. Tiene ahí un toque mágico. Sí, naturalista, pero al mismo tiempo mágico. Un toquecillo mágico. Sí. No. Sí. II. No. Y no. Gracias.